Dios bendiga este día, el froso Dios bendiga la urenda de amor Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que cumples mi bien Las entradas que se sienten en grana Y la luna se llega con el camino Al saber que hoy en día en tus años Dios te guarde cien años mi bien Y la luna se llega con el camino ¿Si? A ver, mire A ver, quiere venir un poquito para acá Con muchísimo cuidado nada más Con mucho cuidado Esto es suyo ¿Si? Pues es de Guillermo, de Alma Cruz, de Nancy, de Nelia ¿Verdad? ¿Si? ¿Le gusta? ¿Está bonito? ¿Si? A ver, no va a poder abrazarlo, está muy grande ¿Verdad? Está muy grande ¿Quiere que lo pongamos aquí un ratito en la mesa? Si quiere aquí, un ratito Y ahorita lo pasamos a su mesa A ver, trape una sillita por favor Eso Ahí porque queremos platicar con ella un ratito A ver Dile que esta música se la envían ¿Quién? Y que la disfrute ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Así se acuerda? Órale pues Pues esto es suyo, disfrútenlo, muchachos ¡Que te salió! ¡Que te salió! Madresita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importa el dolor Ella venga Pues al pinto es padre una flor Tu cariño es en mi vida, madre mía, en mi vida te han sido escenas, el refugio de todas mis venas, mi ayuda, mi amor, mi vida. Ay, que amores, mi audiencia y la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás perdía, como el tuyo no habré de poder. Tu cariño es en mi vida, madre mía, en mi vida te han sido escenas, el refugio de todas mis venas, mi ayuda, mi ayuda, mi ayuda, mi vida. Tu cariño es en mi vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás perdía, como el tuyo no habré de poder. Aunque amores, mi audiencia y la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás perdía, como el tuyo no habré de poder. A ver, está contenta. Sí, sí. Sí, está nostálgica. Dile, por favor, que le manden saludos a su familia. Sí, sí. Dile, por favor, que le manden saludos a su familia. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. no se preocupe para todos que no se olvide ninguno oiga pues vamos a valiente oiga su esposo pues lamentablemente su esposo ya no está con nosotros ¿verdad? dile pero que esta canción es para su esposo con mucho cariño y con mucho respeto dile que esta canción va a ser para su esposo dile ¿sí? árale pues pues con mucho cariño aunque ya no esté con nosotros árale pues árale pues que tú pues ¿verdad? pues Ya mi Dios se lo llevó, cual solita está mi madre. Ya mi Dios se lo llevó, cual solita está mi madre. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. Éramos inseparables, casi como dos amigos. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. Me falta mi aves de mi madre, ya no lo tengo contigo. ¿Cómo lo voy a alivinar? Siempre lo tengo presente, como lo voy a alivinar. Siempre lo tengo en mi mente. Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente. Él me enseñó el buen camino, ya viví como la que era hombre. Y el primero de sus hijos fue el que declara su hogar. Lo digo por sentimiento, en este triste cantar. ¿Qué pasa me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar? ¿Qué pasa me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar? ¿Qué pasa me hace mi padre? ¿Qué pasa me hace mi padre? ¿Qué pasa me hace mi padre? ¡Gracias!